Estamos en el nivel 9 y somos los más avanzados, ¿eh? ¡Bien! ¡No! Ahí voy y me muero. Cuando digo que todo va bien, dejaré ir bien. Pero me pasa siempre lo mismo. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Y les traigo un nuevo juego, un nuevo escape. Escapa de la pizzería. Vamos a ver si podemos irnos de este lugar malvado. A ver por qué nos tenemos que escapar de la pizzería también. Porque qué es lo que pasa para que tengamos que escaparnos de un lugar en el que yo sería feliz. Pero bueno, vamos a ver por qué tenemos que escaparnos. Y quiero que dejen muchos likes para más Roblox en el canal. Para más escapes, para más Tycoon, para más roleplay, para más de todo en Roblox. Así que dejen muchos likes. Llegaremos a los, no sé, 13.000 likes. Yo creo que sí. Así que vamos. Ahora sí, vamos a empezar. A ver qué dice acá. Tenemos que hablar con él. El chef se ha vuelto loco. Y le vamos a preguntar qué pasó. Y a ver qué nos dice. Está haciendo pizzas de humanos. ¿Qué? Mejor nos vamos de acá, le digo yo entonces. Y me dice, sí, te va a... Sí, te voy a ayudar a escapar. Así que ya que él cerró todas las puertas. Ay, qué divertido. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir hacia... ¡No! Miren lo que es la pizza. O sea, ahora entiendo por qué decían que estaba loco y que hacía pizzas de humanos. Mejor nos escapamos. Veo que todos están yendo hacia acá. Así que vamos a seguir a la gente que debería no equivocarse. Ok, primer... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Por qué me morí? ¡Pero si no toqué nada! Me morí en el primer nivel. Pero es que esto ya es deprimente. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No puede ser que no pueda pasar el primer nivel. Yo creo que este chico se murió y me contagió la muerte porque lo pisé a él. Pero no toqué absolutamente nada de estas cosas. ¡Ay, ay, ay! Que quedé justo... ¡Uh! Ahí estamos. ¡Wow! Bien, pasé, pasé, pasé. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ir por el... ¿Esto qué es salame? ¿O carne? No sé. Me parece que es salame, ¿eh? A ver, vamos por acá. ¡No! ¿Cómo le voló el cuerpo a esa chica? Y llegó hasta acá. Ok. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien, bien. Nivel 3. Estoy en el nivel 3, ¿no? Porque ya veo que no me lo tomó. Sí, linita nivel 3. Porque a veces pasa que como que si pisás medio mal el checkpoint no te lo toma y después yo me muero. ¡Casi me muero ahí! Estuve al borde de la muerte, chicos, y reaccioné 20 segundos más tarde. ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Me morí. Bueno, al menos pasé un nivel sin morir, ¿eh? Eso ya es decir bastante. Así que vamos de nuevo. Esta chica me alcanzó. Miren, digan que no estoy... ¡No, no! ¡Mamá! Que no estoy jugando carreras porque si no ella me estaría enojando. Porque me pasó. A ver. Vamos de nuevo. Está medio complicado esto. Ahí está. Bien. Bien por acá. Hasta ahora vamos bien. ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Y se murió! ¡No! ¡Yo también! ¿Por qué nos morimos ahí todo el tiempo? Pude llegar al fin a este maldito tomate. Bien. Llegué a este. Miren. Que si me moría en el que seguía iba a estar muy enojada. A ver qué dice por acá. Mira el tamaño de esta cocina. Sí. Es un poco enorme, ¿no? Como que no escatimó en hacer una cocina el señor. Y es un poco gigante. Ok. ¡Ay, no! ¡Hay un humanito ahí adentro! ¡Pobre humanito! Vamos. Vámonos. Vamos a escaparnos. Chan, chan, chan. A ver qué dice acá. Vas a tener que saltar el palo... El palo este de amasar para llegar a la otra parte. Ok. Voy a tener que saltar el palo de amasar para llegar a la otra parte. Ok. Lo salto. Ok. ¡Sí! ¡Sí! Pasé. Bien, 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 bien. No puedo creer que lo hice de una, chicos. Y ahora vengo y me muero en los platitos, seguro. En la parte más fácil y que requiere menos habilidad, yo voy y me muero. En las más difíciles, capaz que de casualidad lo paso. No porque tenga gran habilidad, sino porque lo pasé sin más. A ver. Ok. Subimos por acá. Subimos por un fideo. ¿Qué es esto? Parece un fideo, pero acá ya no parece... ¡Sí! ¡Es un fideo! ¡Es un fideo enredado en un tenedor! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, vamos para acá. Para acá. Y... ¡Ay, que casi me caigo! Y acá llegó la otra punta. Estaban compartiendo... Los tenedores estaban compartiendo un fideo. Vamos por acá. Por acá. Esto resbala. El hielo resbala. Ok. No importa, ya llegamos al próximo checkpoint. ¿En qué nivel estamos? Estamos en el nivel 9 y somos los más avanzados, ¿eh? Bien. ¡No! Ahí voy y me muero. Cuando digo que todo va bien, deja de ir bien. Pero me pasa siempre lo mismo. Por favor, basta. Eh, maldita... ¡Mald... ¡No! Pero ahí no toqué. Pero ahí no toqué. Ahí no toqué. En serio, salte antes. Ustedes me creen, ¿no? Porque Roblox no me cree, pero... A ver, vamos a venir por acá. Por acá. ¡Oh! ¡No! ¡No! No, bueno, creo que no tenía que tocar esos palitos. Pero... ¡No! ¡Otra vez no! ¡En serio! ¡En serio! Ok. Estos palitos ahora no van a poder conmigo, ¿ok? Vamos. ¡No! ¡No! ¿Para qué hablé? Ok. Estoy acá. No tengo que tocar estas cositas. Y tengo que... ¡Oh! Llegar al otro lado. Bien, 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 bien. Lo pudimos lograr. ¡Lo pudimos lograr! ¿A dónde estamos? Estamos en un lugar con rayos X. Ok. Voy a morir muchas veces acá. Tengo el presentimiento. Eh, lo estoy pasando. ¡Ay! Mi piecito. Estuvo muy cerca ese pie. Ahí está. Lo pasé de una. Cuando digo que voy a tardar muchísimo en pasarlo, lo paso de una. Cuando digo, ah, esto es re fácil, muero. A ver. Vamos por acá. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por acá? Eso fue... Ese fue fácil. A ver qué dice por acá. Vamos a leer. Eh, ¿es eso sangre o tomate? No quiero saberlo. Eh, rápido. Por esta ventana. Ok. Vamos a salir por la ventana. ¿Y ahora? Ok. Tenemos que ir por acá. ¡No! ¡Uh! Ok. Eso fue muy... Estuvo muy cerca de que me caiga. De terminar en una caída. Por acá. Y hay que saltar acá. Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, ya. Llegamos, llegamos, llegamos. Ok. Eh... Me está dejando de gustar esto, chicos. Miren. Acá hay que ir por acá. Ay, está como muy peligroso. ¡No! Estaba tan cerca, tan cerquita. Tan, tan, tan cerquita. Y me morí. Ok. Eh... Vamos por acá. Por acá. Ahí. Una más. Una más. Bien. Bien, 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 bien. Lo logramos. Ok. Y acá tenemos que... Eh... Otra vez. ¿Ese es su sangre o tomate? Porque no lo sé, pero... Vamos a intentar no tocarlo, ¿ok? Vamos yendo de pizza en pizza, de caja en caja, y de caja en pizza, y de pizza en caja, y... Ay... Ok. Ok. No sé si quiero entrar acá. No sé si quiero... El laboratorio. Ok. ¿Y por qué hay...? Espera, ¿por qué hay un laboratorio? Porque hay un laboratorio y eso es una pizzería. ¿Cómo se remonta un laboratorio en esta historia? A ver qué dice. Este es el lugar donde hace las pizzas de humanos. La pizza de humanos, ¿por qué la hace en un laboratorio? ¿No debería hacerla en una pizzería? Bueno, no sé. Señor, usted no me resolvió ninguna duda. Vamos por acá. Por acá. Ahí son muchos. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y ahora? Ah, miren. Ya pasé. Ok. ¡No! Ahí hay un humano. Un humanote, porque ese es enorme, ¿eh? Los otros eran humanitos, todo lo que... Eso por hablar. Todo lo que quieran, ese es un humano enorme, y encima voy a tener que pisarlo. Eh, voy a pisar un muertito. A ver, como si no lo hubiera ya hecho 40 veces en Roblox y me volví a caer en el mismo. En exactamente el mismo. ¿Lo pueden creer? Porque yo no. A ver, vamos. La tercera es la vencida, dicen. Vamos por acá. Ahí estamos. Bien. Sí, perfecto. Bien, lo pasamos. Vamos por el humano. Humano. Ah, miren la cara, la cara, la cara, la cara. Te piso la boca y te piso un ojito. Ay, qué malota que soy. Eh, vamos a... Por acá. Y por acá. Bien, salimos. Bien, ¿en qué nivel estamos? Porque yo haz todo esto en el 17. Ok, a ver qué dice acá. Eh... Esto parece como que está cargando... ¿Eh? Ah, miren, tenemos que meternos en el camión. ¿En serio? ¿En serio? Me tengo que escapar en un camión de reparto de pizzas. Ok, está bien. Perfecto. Igual es lógico. O sea, si me voy por el lado del delivery. Eh... Vamos por acá. Y por acá. Ya está. Eh... Nivel 18 estamos. No sé ni cuántos son, pero no me importa. No, me morí. Morí. Ok. Vamos a concentrarnos. Hay que ir de cajita en cajita. ¡Wiii! Vamos por acá, que es el lugar donde hay menos espacio entre cajas. Por acá. Por acá. Por acá. Y... ¿Dónde hay que ir? Eh, esperen. Hay que meterse ahí, ¿no? Que es como un teletransportador. Ah, no. ¿De dónde hay que ir? No tengo ni idea de dónde hay que ir. Ok, creo que acabo de entender qué es lo que hay que hacer. Acá hay un camino en el piso. Entonces, si caigo ahí, no muero. ¡Bien! Y ahora me tengo que meter en este camión. ¿En serio? ¿Y acá? ¿Qué pasa? ¡The delivery! ¡El delivery! Ok, nos van a entregar en mi casita. Voy a caer en casita y voy a decir... ¡Ay, ya está! Estoy bien, ya soy feliz. ¿Me escapé? ¿Me escapé? ¿O no me escapé? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Puedo entrar a la casa? No. ¿Entonces? A ver. ¿Deberá ser para el otro lado? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? O acá ya terminó. Y no me enteré. No sé, pero las ventanas tienen como una cosa luminosa. Quiero saber qué hay que hacer. ¿O dónde estoy? ¿O qué? Allá creo que hay un checkpoint. Creo que allá hay un checkpoint. ¿Será de qué gané? ¿Será el checkpoint de qué gané? ¿Me escapé? ¿Me escapé? ¡Sí! ¡Me escapé! ¡Logré escaparme! ¡Vamos! Todavía voy a pisar esto por si me da el... ¡Sí! Me dieron la cosita, la medallita de que gané. ¡Vamos! ¡Me escapé de la pizzería, chicos! Y aunque me guste la pizza, el pizzero no me gustaba porque era un loquito. Así que vamos a subir... Me voy a subir arriba del camión ese rojo en el que vine para despedir porque sí. Miren, allá está el lugar donde están repartiendo las pizzas. Allá está volando en el cielo azul. Ahí volando. Sí, sí, sí. Y la pizzería ya no sé. La dejé bastante atrás, me parece. Así que, bueno, chicos. Hasta acá vamos a... ¡Uy! ¡Qué toqué! ¡Qué toqué! Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar me gusta, comentar, suscribirse y compartirlo con amigos. para más Roblox en el canal. Y también recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Linerso y Linablogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!